¡Buenos días! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.723 del 27 de julio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra, sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. Y el número ganador es el 2-8-0-9. Repito, el número ganador es el 28-09. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Nos esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz día!